¡Uno! ¡Vamos, poquita! Ay, quién me da por ti Pero que no me dé cuenta Y que no te sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, dime que no te gustó Dame una mirada y luego vuelve que me canta Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hagas de sangre Y ahógame Amarrame Búscame y déjame Y ahógame Qué Selecta Búscame who mu Jan inspire Soy títame Y ahógame ¡Vamos, poquita! ¡Name, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!